Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Mobile Estamos aquí en una nueva partida y en el día de hoy vamos a jugar duelo por equipos en el mapa de Raid Raid es un mapa también súper mítico de Call of Duty, creo que era de... ¿de qué juego era? de Call of Duty... De Call of Duty, Black Ops 2, puede ser algún juego así, alguno de estos creo, o Modern Warfare 3, no recuerdo bien de qué juego era Pero vamos, es un clásico de los clásicos, yo aquí había belleza un montón, a lo mejor era de Modern Warfare 3 y todo, no sé, no sé Disculpadme, dejádmelo en los comentarios de qué era, yo creo que eso, Modern Warfare 3 o Black Ops 2, alguno de estos dos Vamos allá chavales, estamos esperando a un jugador para poder entrar en la partida, aún no estamos jugando, ahora sí Vamos allá chavales, nueva partidita en el mapa de Raid, que os lo voy a enseñar rápidamente Hay una zona central, como siempre ocurre en estos escenarios, después hay dos zonas exteriores laterales, bastante grandes por eso Voy a ir de momento por la zona central y aquí siempre sale gente, o sea, tiene... míralo Vale, me ha reventado, no pasa nada, lleva un arma... una S36, eh, mucho más estable que mi M4 Y me ha reventado la cabeza, la verdad, mira, aquí tenemos la cancha de básquet Vamos allá chavales, esta es la zona lateral, vale, una de las zonas laterales, la cual es... hay una piscina ¿Se puede nadar aquí o qué? No, no se puede nadar sencillamente, vale Vale, reventado, entonces, hay esta zona de aquí Que aquí se puede subir, aquí a la izquierda, ¿veis? Es como una especie de... ¿Qué sería? Una especie de hotel, ¿no? Algo así Vale, vamos a ir allá, mira este Vale, voy a intentar llegar a dar la vuelta en todo el escenario Aquí hay una zona que se puede... que te pueden hacer la furla siempre Porque te pueden venir por atrás, la zona que puedes entrar en el garaje de los cochazos Esto es como una mansión enorme de ricos Y esta zona también, un clásico, vamos ahora en la otra zona lateral, que es esta de aquí, como estáis viendo Que también está bastante guay Ahí siempre se ponían snipers en esa ventana y en la otra Bueno, qué recuerdos, Dios mío Qué recuerdos Pero bueno, ahora ya he hecha la introducción Vamos a... ojo Vamos a reventar unas cuantas cabezas y vamos a ganar la partida, chavales Que hemos venido aquí a ganar, mira ese Te he pillado Venga, asistencia, perfecto Vale Así pillamos una OV, porque este mapa es grande Entonces realmente aquí los UAVs nos pueden ayudar muchísimo, mira ese Vale, tenemos una OV, perfecto Vale, OV Delante, están apareciendo delante, eh Vale, por ahí Uy, qué mala, qué mal Me ha matado una granada, además Oh, Dios La granada de otro, madre mía El karma, eh, chavales Por lanzar una granada me revienta a mí Vale, parecemos aquí ahora Hay gente... Hay un tío dentro del edificio Madre mía El lag El lag, hermano Aquí en la ventana Ha bajado Aquí abajo Otro No, me está disparando otro desde la otra ventana, Dios mío 16-15, chavales 16-15 Vamos allá Vale Volvemos a no tener UAV, nos vamos a meter... Pues yo qué sé, por las zonas céntricas Vamos a ir... A ver si el tío que nos ha matado sigue campeando en el edificio Era en esta casa aquí Esta que tenemos aquí delante Vamos a entrar aquí No, no está Mira, mira ese Está muy lejos Está muy lejos, tío Para M4, a esta distancia Vamos a cerrarlo Vamos a ir para allá Nos metemos a la zona céntrica No pasa nada He visto uno ahí Pero quería ver si había gente detrás Vale, existencia Y nos matan por la espalda Oye, estoy jugando bastante mal La verdad No os vayáis a engañar No está siendo mi mejor partida Ni mucho menos Pero solamente jugando Mi primera partida jugando en raid Ya me hace especial ilusión Y me da un poquito igual el resultado La verdad Pero bueno Vamos a ganar Venga Qué injusto, tío Justamente ahora tenía que tirar el lanzagranada El lanzallamas, tío Bueno, nosotros también estamos cerca De lanzar el lanzallamas Así que a ver Cuidado, cuidado por ahí No, no hemos tenido suerte Mira ese Vale, he reventado Ahora sí Tenemos el lanzallamas Vamos a lanzarlo Ahí estamos Mira ese Dispara Vale, he reventado He reventado Vamos, vamos, vamos Vale Uy, me ha matado otro Me ha matado otro Que me ha venido a cuchillo por la espalda No, míralo Qué humillante Qué humillante Vale, vamos 32-30 Por eso estamos ganando Lo estamos haciendo relativamente bien Menos mal de nuestros compañeros de equipo también Ojo a esos Ojo a esos Ojo a esos Vamos a preparar una granada aquí Están mis compañeros No servirá de nada Pero bueno, no pasa nada Es que me están apareciendo ahí Mira Ahí Vale Recargamos Tendrán más gente por ahí Míralo Ahí en el coche ¡Eh! ¿Y este? Vale, perfecto Y me disparan por la puerta ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale, vámonos ¡Victoria! Ganamos la partida ya 40-36 No ha sido mi mejor partida Ni mucho menos Pero Veremos ahora Cómo hemos quedado Vamos a ver A ver Saving process Vamos Realmente no tarda tanto Ahí estamos Hemos quedado segundos Bueno, pues mira No está No está nada mal La verdad Haber quedado segundos Con lo mal que lo hemos hecho Vamos allá Hemos hecho al final ¿Dónde estamos, tío? 9 bajas Un poquito 9-8 hemos quedado, eh Hemos quedado positivos Pero No nos podemos permitir eso O sea, tenemos que Level up Perfecto Vale Tenemos que hacerlo mejor, tío Tenemos que hacerlo mejor No está bien eso Vamos a darle play again Vamos a jugar otra partida En raid Y ahora sí Vamos a hacernos una buena Partidita En el mapa de raid Seguro que lo hacemos mejor, ¿vale? O sea, nuestra cifra ha sido ahora 9-8 Tenemos que valorar dos cosas en el resultado Una cosa es el número de bajas Y la otra es la proporción de bajas muertes Es decir, si matamos 9 y morimos 9 veces Por ejemplo, hacemos una proporción de bajas muertes de 1 Si matamos, eh, pues, 18 y morimos 9 veces Hacemos una proporción de 2.0, ¿vale? Entonces, eh, es muy importante la proporción Pero también es muy importante llevarse el máximo de bajas posibles Entonces, mi objetivo siempre En este juego ahora será Tener una proporción mínima de 2, ¿vale? O sea, si mato 20, muero 10 veces Eso sería lo ideal Así que vamos allá, chavales Nueva partidita en el mapa de raid Y por cierto, os recuerdo que si aún no estáis suscritos a este canal Por alguna extraña razón Podéis hacerlo ahora mismo Y activar la campanita Y también podéis dejar un buen like Si queréis más vídeos de Call of Duty Mobile Y a ver si el señor juego No se empareja con alguien que quiera jugar en raid Que parece que... Que parece que no Parece que no, efectivamente Parece que no No ha querido jugar nadie con nosotros Eh, vamos a... Espera, voy a cancelar Y lo que voy a hacer es que voy a buscar otro escenario Porque no os da igual el real del escenario Ya hemos jugado en raid Así vamos a encontrar partida muchísimo más rápido No va a tardar casi nada Yo creo que 10 segundos o así A ver Un poquito más Escenario random siempre Porque es que si no Tarda la vida en encontrar partida Ahora hemos encontrado 15 segundos Es un buen tiempo Vale, vamos a jugar en Nooktown Perfecto Buen mapa Muy divertido Partidas muy frenéticas Así que vamos a darle Estamos esperando a un jugador Recuerdo, chicos En Nooktown Estas granadas son claves Esta granada aquí Es muy, muy, muy clave Vale Lo que pasa es que la gente Normalmente Es normal Es normal que nosotros Nos llevamos también una granada Así que vamos a tener cuidado Ahí Vale, vamos a tirar para atrás Uh, hemos impactado a alguien, eh Asistencia nos han dado Perfecto Perfecto Empezamos ya con puntitos Oh, me ha reventado alguien Vale, no pasa nada Ojo, ojo Apunta, apunta Vale Vale, reventado Venga, tiene que venir gente por aquí No Se han puesto mis compañeros En el respon enemigo Así que estarán apareciendo En el otro lado Míralo Ah Nos ha reventado Uh Se ha tomado súper rápido Ese tío es bueno, eh Ese tío es bueno, señores Vamos a tener mucho cuidado con eso Vale Ojo What Madre mía, madre mía Oye, hay gente buena en el otro equipo, eh Hay gente buena A ver, se puede He visto un desplazamiento Se puede Ah, que se puedes desplazar No sabía yo eso Te puedes desplazar Chavales Vale, o sea Si vamos corriendo a sprint Y nos agachamos Como veis Pues hace una especie De desplazamiento En el suelo Lo cual nos puede ayudar A dar Muchísima, muchísima Movilidad Vamos a centrarnos Ahora en la partida Que no puede ser Vamos a hacer Mira, mira este Mira este Mira este Vale, no pasa nada Se ha escapado Le cargamos Vale Mira este No, apareció un tío delante Tío Qué mala suerte Por favor Vamos allá Vale, a ver Tío por la espalda En serio, tío En serio En serio Un tío por la espalda Hombre Dios mío, chavales Que no está ocurriendo Me están parejando con gente muy buena O qué está ocurriendo aquí A ver Vamos a jugar con cabeza Que tiene una granada por ahí Vale ¿He reventado a alguien o no? ¿Qué ha pasado? ¿Me he muerto yo? ¿Me he suicidado? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando hoy, chavales? Dios mío No entiendo Granada, granada, granada Atención ¡Uh! Doble baja Doble baja Que nos hemos llevado, chavales Sí, señor Le ha caído la granada en la cabeza, chaval Vale Vale, atención Granada por ahí Vais a flipar Por la espalda otra vez, tío No me lo puedo creer Por la espalda otra vez Este tío es buenísimo Este tío es buenísimo Vale, vamos allá Granada por ahí No hemos matado a nadie No pasa nada Balanzamos un poquillo Míralo 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 Sí, señor Sí, señor Doble bajita Ahora sí 34, 33 Estamos ganando, ¿eh, chavales? Vale, vale, vale Buena, buena Mi compañero ahí con el lanzagranas Dándolo todo Cuidado Que intenta matar a nuestro compañero Vamos a matar a este Buena, buena, compañero Vale, vale, vale Perfecto Vale, vamos a movernos Vamos a ir Ojo Ganamos la partida No sé ni qué ha pasado ahí, chavales Ha sido un poquito locura Esta partida, la verdad Nos hemos llevado dobles bajas Nos hemos llevado la La doble baja con la granada Pero después hemos muerto También muchas veces Antes hemos hecho un 9-8 A ver si hemos superado Esa proporción Vamos a verlo No salimos ni en el top Imagínate Menos Pero es que tenemos gente buena En el equipo, ¿eh? O sea, la verdad Vamos a ver Estadísticas Hemos matado 5, tío Qué lamentable 5-8 Hemos quedado negativos Y todo, tío Qué mal Qué mal Dios mío Muy mal, la verdad Nada, mis primeros partidas Ha sido esta Pero bueno Menos mal Menos mal de las bajas dobles Porque es que si no No habríamos podido hacer nada Pero bueno, chicos En cualquier caso Lo vamos a dejar aquí Vale, espero que os haya encantado El gameplay de hoy Si es así Me encantaría Si es un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.